¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y como sabéis chicos y chicas, mi inventario se divide en color azul y rojo. Pues en el vídeo del día de hoy vamos a intentar conseguir la mayor cantidad de skins azules posibles. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tienes un enlace que os lleva a la página. Y en más, a los sorteazos para depositantes que tenemos que hablar, ¿vale? Porque este vídeo lo estoy grabando el día viernes. Habéis reventado el sorteo de guantes. Y supongo que tanto el sorteo para depositantes de 20 y 25 dólares también habrá acabado. Así que solo estará el de 30 a no ser que añada más sorteos. Así que estad muy atentos. Os recuerdo que el código black es totalmente obligatorio. Está un 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis. Por base de pago, skins, tarjetas, paypal, gatos, a cripto, tenéis varias. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Tenemos cerca de 2.000 dólares. Vamos a ver qué tal nos van las batallas. Tengo ya skins localizadas, unos guantes, una VP. Tengo ya más o menos todo pensado. Así que vamos a darle caña. ¿Qué podemos hacer en nuestra primera apertura? Me siento juguetón, ¿vale? La primera apertura va a ser una apertura de mucho riesgo, mucho beneficio a 4 jugadores modo underdog. Y el resto van a ser aperturas de bastante dinero y ahí hay posibilidades de bombazos. Así que venga, vamos al lío. Os recuerdo, chicos y chicas, que así es como se pierde. ¡Me cago en la puta! ¿Cómo que me toca algo, tío? En fin, os recuerdo que estas cajas te dan un vale o te da una skin, ¿vale? En ambas es así. La de póker es bastante más heavy. Esta es algo más normalita, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte. En modo underdog, el que menos saque es el que se lleva todo, ¿vale? Y de momento, tanto Cyber como Foxy tienen las de ganar. Venga, va, 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 va. Póker, si no me equivoco, es un 10% de conseguir algo y un 90% de nada. Y como estáis viendo, vale este 3 céntimos. La cosa está complicada. No parece ser que la página tenga ganas de repartir nada. La verdad es que me está dejando bastante helado porque la batalla ha costado 400 pavos y solo hay 150. Tío. Al final es lo que os digo, es como en el vídeo de ayer. Las cajas normales me están gustando bastante más que las gamblers últimamente. No sé si las han tocado, no sé si tengo mala suerte, pero como veis, bueno, pues se los ha llevado todo Foxy. El que se ha llevado 300 pavos, ¿sí? Y fijaros, la batalla ha costado 400 cada uno. En fin, nos quedan 1.500 dólares y podemos hacer locuras. 118. 631. La voy a poner a 3 jugadores modo underdog de nuevo. Vamos a darle cañita, chicos y chicas. Hoy me siento humilde. Hoy me siento perfil bajo. Y os recuerdo que todas las skins que saquemos las utilizaremos en upgrades, ¿vale? De momento gana el de... Ah, no, gano yo. Joder, la M4 a 4 Dragon King ha subido, ¿no? Vale, Jaina. Vamos a ver. Esa VP Boom es muy buena. 107 pavos se lleva el capitán. Esperemos que Groovy se lleve algo que me deja la pena. Un emperador de 47 pavos, ¿vale? Venga, va. Necesito algo, ¿eh? Necesito... Quiero hacer Black Grace de la hostia con Timenbridge. Mierda. 123 pavos, le adelanto. ¡Anders! Dale algo, por tu puta madre. ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! 176. 400, Juan... Que le ha tocado. Hostia, Factory New. Ah, he ganado. ¡Vamos! ¡Tacata! Chicos y chicas, 1.414 dólares. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Por lo tanto, hemos recuperado lo que hemos perdido antes en la batalla. Mucho riesgo, mucho beneficio. Y hoy quería hacer una batalla que no he hecho nunca, creo. Y es solo de cajas de guantes. Porque las de cuchillo sé que las han... Las han subido bastante, pero las de guantes no tengo ni idea. De hecho, voy a hacer una batalla con todo lo que pueda, ¿vale? Es así. Dos jugadores, tío. Modo clásico. Y ya con esto, vamos a hacer los upgrade, chicos. Y chicas, de hecho, hay unos guantes que tengo ubicados. Tengo una VP también bastante ubicada. Y no sé si algo más de color azul, ¿vale? Así que venga, vamos al lío. Recuerdo, modo clásico. Cajas que valen 120 dólares cada una, si no me equivoco. Así que espero que se porten bien. Cosa que de momento no están haciendo, la verdad. Pero nos han dado caja de 70 dólares. ¡Oh! Pensaba que era mucho más. Pero está bien. No me quejo. O sea, está bien, está bien, eh. Vemos que los guantes varían bastante, ¿vale? No hay una probabilidad de que te toque lo mismo todo el rato. Me cago en Dios. Necesito algo, por favor. Necesito algo, por favor. Por favor. Eso no es más caro. Necesito algo, chicos. Necesito algo. Por favor. Creo que sí. ¡Tacatá! ¡Sí, joder! ¡1.606 dólares! Que sumando a los 1.400 hemos ganado más de 1.000 dólares antes de lo sangre. Que ya sabemos cómo funciona. Bien, joder, bien. De hecho, pondré otro sorteo de guantes para depositantes. A ver qué es lo que dura. Porque os conozco y madre del amor hermoso. Vale. Tenemos más de 3.000 dólares. ¿No? 3.200. Más esto, 3.250. Ok. Ahora llega la hora de la verdad. Vale. Hay unos guantes que tengo ubicados que a mí personalmente me gustan bastantes. Creo que los minimal wear se va de precio. De hecho, estuve haciendo una comparativa y vi que no merecía tanto la pena por el doble de valor. Así que le voy a meter a estos. 63%. 70%. Aunque podría sacarla también. De hecho, a lo mejor la voy a sacar. Así, 71. Chicos, chicas, ganaríamos 200 dólares y estos salen. Así que, ¡por favor! No me jodas. ¡Ah! ¡Joder! Tío, entre la puta última caja todo el rato. ¿Y que se queda al lado? Madre mía. Vale, otra skin que tenía súper ubicada es la hiperbestia. El AVP. Quiero que metan algún día, tío, las armas Star Trek. Esta la tengo súper ubicada, tío. Vale. De color azul, juntada a Cobalt Destruction. Y voy a meter, pues, esta VP. ¿Y esta USP? Ah, no puedo. Vale, no puedo. Pues voy a meter, pues, fijaros, estas skins de menor valor. Ah, sí. 75% de nuevo derecha. Nos ha ido bastante bien. Y nos va a ir mal, ¿no? Hemos perdido 100 pavos. Vale. Aún así, de momento, vamos en positivo en los upgrades. Vale. 80%. Ah. 64. Me cago en... Se va a pasar. ¡Estamos! Tranquilidad. Y por último, chicos y chicas. A ver. Factory News on 112. Y puedo hacer ta-ka-ta. No puedo hacerlo, cojonudo. Entonces. Pues la voy a mejorar. Y fijaros, voy a poner izquierda y que sea lo que Dios quiere. Con esto vamos a acabar el vídeo del día de hoy. ¡Me la pela! Estoy contento, chicos y chicas. Vamos a sacar los dos objetos que hemos conseguido, que son los guantes Amphibious Field Tested, que son una auténtica maravilla. Y, por supuesto, chicos y chicas, también el AVP Hiperbestia. Y con el resto, pues voy a hacer sorteazos, las cosas como son. Y aquí lo tenemos, chicos y chicas. Recibimos estos pedazos de guantes Amphibious Field Tested. Y, por último, también, por supuesto, el AVP Hiperbestia, que va a quedar increíble en nuestro inventario de color azul. Así que nada más. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, repete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!